El anuncio del desarrollo de un nuevo juego que estemos esperando con ganas es un evento social increíble capaz de unir a comunidades enteras y provocar en nosotros un sentimiento de emoción muy intenso. Cada nuevo trailer genera una serie de expectativas con el poder de atraer incluso a quien en un principio puede que no estuvieran demasiado interesados en el nuevo producto, intensificándose a tal punto que hoy en día ya se tiene como un gran fenómeno del mundo digital que no deja de crecer hasta que el nuevo juego acaba viendo la luz. Durante los primeros días todo es felicidad para aquellos que tenían muchísimas ganas de probarlo debido al interés inicial y a la expectación generada por medio de los trailers que la empresa fue sacando durante su desarrollo. Y a partir de aquí pueden pasar dos cosas. Que el juego realmente sea una maravilla y produzca a los jugadores una gran satisfacción, o que el enorme globo de expectación se desinfle por completo a darnos cuenta de que no era tan bueno como nos lo quisieron hacer creer. Cuando ocurre lo segundo, la comunidad tiende a dividirse en dos bandos. Los que se desencantan no solo con el juego, sino a veces con toda la saga o con la empresa que los vendió. Y los que lo defienden a capa y espada para intentar justificar el enorme gasto que les supuso la compra del producto el día de su salida, que actualmente ronda los 70€. Llegado a este punto, cabe preguntarse si realmente el fenómeno conocido como hype es tan bueno como podría esperarse. Para la empresa por supuesto que lo es, porque aseguran la compra inmediata de sus productos cuanto más caros están, sobre todo si se vende en el formato de coleccionistas, que suelen llegar a los 100€. ¿Pero qué hay de los fans y de los jugadores de a pie? Como gran aficionada a los videojuegos, también me ha pasado estar muy ilusionada con algo para, tras comprarlo de salida y jugarlo un buen rato, llevarme el golpe de realidad y empezar a pensar que igual no ha sido tan buena idea desembolsar 70 pavos del tirón en un producto en el que tenía tanta fe excesiva por culpa de los anuncios. Y es que siento que últimamente esto pasa más de lo que debería con juegos de empresas que están bien asentadas en el mundo de los videojuegos. Lo que me ha ayudado a ser mucho más prudente antes de comprarles algo. En lo personal, me parece que los trailers tienen más malo que bueno, y voy a proceder a explicaros el por qué pienso así. De nuevo quiero recalcar que esto es solamente mi opinión personal respecto a este tema. Por un lado, a veces realizan tantos anuncios sobre un producto nuevo que prácticamente se pierde la gracia. ¿A qué me quiero referir con esto? A los casos en los que te enseñan tanto que no dejan lugar a sorpresa. Obviamente no ocurre con todos los juegos que están en proceso de desarrollo, pero me he encontrado con alguno que otro en el que me mostraban los puntos más fuertes del producto antes de poder probarlo por mí misma. Lo que hizo que en lugar de tenerle más ganas, me cabreara un poco por los spoilers tan gratuitos. Como he señalado, no todos lo hacen y no pasa con todos los juegos nuevos que van a sacar. Pero como no puedo estar del todo segura con respecto a qué trailer revelará un poco de la trama o directamente los momentos más fuertes, prefiero mantener las distancias para poder disfrutarlo completo cuando salga. Para quienes sean nuevos en el canal y no lo sepan, soy totalmente anti-spoiler, y esa es la razón de que dedique unas líneas al principio de cada vídeo de reseña para avisar a quienes lo ven. Porque he sufrido varias veces en carne propia la putada de que te hagan un spoiler y quiero evitárselo a los demás a toda costa. De hecho tengo un vídeo en el canal hablando del tema de los spoilers, por si queréis verlo después de este. Volviendo al tema, ¿cuál es la otra razón por la que he decidido ver la menor cantidad de trailers posibles? La sobreexplotación de un producto inacabado para generar más expectación y llevar a los jugadores a gastar 80€ de salida. Antes que nada quiero aclarar que cada uno puede hacer lo que le dé la gana con su dinero y nadie es quien para decirle en qué debería gastarlo. Este mensaje que estoy emitiendo es en base a mi experiencia personal, porque por mucho que luego venda el juego, nunca voy a poder recuperar todo lo que me he gastado cuando lo compré movida por el boom. La otra cara de este asunto reside en las peleas que la comunidad tiene entre sus propios de estos cuando resulta que el juego no es ni la mitad de bueno de lo que decían que iba a ser en prensa y trailers. Cada día veo personas del mismo fandom que atacan a aquellos a quienes no les gustó un juego perteneciente a esta comunidad solo por emitir una opinión sincera, y he encontrado varios casos en los que quienes lo defendían era solo porque le había jodido gastarse tanto en algo que al final del día le satisfizo tan poco, negándose a admitirlo por puro orgullo o por el qué dirán y perjudicando no solo a sí mismo, sino a sus propios simpatizantes. Obviamente esta situación me genera mucha más tristeza que en el anterior punto, pues mientras que el primero solo me afecta a mí en lo personal por mi reticencia a tragarme spoiler, la segunda cuestión salpica a todo el mundo. Por supuesto no estoy incluyendo a quienes sí les gustó un juego que la mayoría consideran malo porque esas personas están siendo completamente sinceras y de verdad que lo disfrutaron, cosa que me alegra un montón porque para gustos colores, y todos deberíamos ser perfectamente libres de expresar nuestras opiniones sin ser acribillados. Creo que está bien meditar acerca de cómo experimentamos un mismo evento y si nuestras reacciones están perjudicando a los demás. Atacar a otros solo por orgullo no sirve absolutamente de nada. En lugar de enaltecer nuestra imagen, el orgullo nos convierte en personas intransigentes, cabezonas y poco reflexivas ante los ojos de los demás, y mancha negativamente la percepción de nosotros mismos porque encima nos estamos mintiendo por defender algo que, aunque nos haya costado mucho dinero, no llegó a gustarnos. Yo me considero una persona muy pacífica. Odio profundamente meterme en peleas gratuitas, y procuro siempre llegar a un acuerdo o a una posición equitativa para todo lo involucrado en cualquier tipo de discusión. Sin incunerar las opiniones ajenas, pero no permitiendo que tiren por tierra las mías. Por esas mismas razones, creo que el fenómeno social conocido como hype a la larga tiene más cosas malas que buenas, y desde que llegué a esa conclusión, cada vez que me decido a ver un trailer, intento no sesgar mi visión del producto en base a lo que me estén mostrando. Pues el único modo de saber cuándo te gusta algo realmente es probándolo, por muchos anuncios pomposos que nos pongan en la cara. Este era un pensamiento que llevaba dando vueltas en mi cabeza y quiero expresarlo poniendo de ejemplo mis experiencias personales para sustentarlo. Espero que el vídeo os haya despertado cierta curiosidad y que, sobre todo, os ayude a tomar mejores decisiones en el futuro, sin dejaros llevar por lo que los demás digan, sino siendo fieles a vuestros propios sentimientos. Muchas gracias por quedaros hasta el final. Dale like si os ha gustado el vídeo, compartidlo por redes sociales para que llegue a más gente, suscribíos si os llama la atención el contenido, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.